1. Toma unos minutos para descansar y da rienda suelta a tu imaginación. Hazte este momento un nuevo espacio para la meditación y el disfrute. Que este cuento popular, con sus enseñanzas, te sirvan de inspiración. Así que busca una postura cómoda y cierra suavemente tus ojos. Realiza varias respiraciones lentas y profundas. Calma tu mente, reflexiona y sintoniza con el mensaje de esta bonita historia. Con ella aprenderás valores y principios de vida. Amén. 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 de ellos se le permitía sentarse en su cama, por una hora y cada tarde, para ayudar a drenar los fluidos de sus pulmones. Su cama estaba junto a la única ventana del cuarto. El otro hombre debía permanecer todo el tiempo en su cama, tendido sobre su espalda. Los hombres conversaban horas y horas, hablaban acerca de sus esposas y familias, de sus hogares, de sus trabajos, de su servicio militar, de cuando estaban de vacaciones, etc. Y cada tarde, en la cama cercana a la ventana, el hombre que podía sentarse se pasaba el tiempo describiéndole a su compañero de cuarto el paisaje que él podía ver desde allí. El hombre de la otra cama comenzaba a vivir en esos pequeños intervalos de una hora, como si su mundo se agrandara y reviviera por toda la actividad y el color del mundo exterior. Se divisaba desde la ventana jugando con sus pequeños barcos de papel. Jóvenes enamorados caminaban abrazados entre flores de todos los colores del arco iris. Grandes y viejos árboles adornaban el paisaje y una ligera vista del horizonte de la ciudad podía divisarse a la distancia. Como el hombre de la ventana describía todo esto con exquisitez de detalles, el hombre de la otra cama podía cerrar sus ojos e imaginar tan pintorescas escenas. Una cálida tarde de verano, el hombre de la ventana le describió un desfile que pasaba por ahí. A pesar de que el hombre no podía escuchar a la banda, sí podía ver todo en su mente, pues el caballero de la ventana le describía todo con palabras muy descriptivas. Días y semanas pasaron. Un día, cuando la enfermera de mañana llega a la habitación llevando agua para el aseo de cada uno de ellos, descubre el cuerpo sin vida del hombre de la ventana, el mismo que había muerto tranquilamente en la noche mientras dormía. Ella se entristeció mucho y llamó a los auxiliares del hospital para trasladar el cuerpo. Tan pronto como creyó conveniente, el otro hombre preguntó si podía ser trasladado cerca de la ventana. La enfermera estaba feliz de realizar el cambio. Luego de estar segura de que estaba confortablemente instalado, ella le dejó solo. Lenta y dolorosamente se incorporó, apoyado en uno de sus codos para tener su primera visión del mundo exterior. Finalmente, iba a tener la dicha de verlo por sí mismo. Se estiró para lentamente girar su cabeza y mirar por la ventana que estaba junto a la cama. Solo había un gran muro blanco. Eso era todo. El hombre preguntó a la enfermera qué pudo haber obligado a su compañero de cuarto a describir tantas cosas maravillosas a través de la ventana. La enfermera le contestó que ese hombre era ciego y que por ningún motivo él podía ver esa pared. Ella le dijo entonces, quizás él solamente quería darle ánimo. La enfermera le contestó que ese hombre era ciego y que era una mujer que tenía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.